Bien, ¿qué tal, amigas, amigos? Desde Argentina, conversamos con Pilar. Pilar Tabada. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, bien, todo bien. Muy contenta, gracias por esta comunicación. Excelente. Bueno, Pilar tiene un desafío este día sábado en CAM, de Muay Thai. Decía Muay Thai Extreme. ¿Es así? Sí, es con guantines. ¿Y cómo te preparas para eso, Pilar? Bueno, tú eras peleadora MMA, estaba acostumbrada a la guantilla, pero ¿cómo se vive en el Muay Thai? Bien, súper contenta. Va a ser mi debut profesional en Muay Thai. Y qué mejor que hacerlo con guantines, que ya estoy bastante acostumbrada con las peleas de MMA, así que muy contenta y preparada para esta pelea. Cuéntanos, ¿cuáles de tus condiciones como peleadora crees que se adapta más al Muay Thai? Me gusta mucho entrar con codos. Es algo que en MMA, en las que está permitido, lo hemos podido desarrollar. Lo disfruto un montón. Y bueno, yo creo que también en la distancia larga me siento cada vez más cómoda, así que vamos a ir probando cómo va saliendo todo. ¿De la rival sabes algo? Sí, sí, es muy buena, Aye. Es la número uno de Argentina, así que la tenemos vista. Siempre la vi como un modelo a seguir, porque es una peleadora de mucha trayectoria, de muchos años, y me gusta mucho su estilo, así que va a estar buena la pelea. Excelente. ¿Qué te gustaría mostrar el sábado en campo? Que estoy preparada, que estoy a la altura del nivel profesional del Muay Thai, así que espero que la puedan ver y que la disfruten como yo. Eso mismo, ¿algún mensaje para la gente de Argentina? ¿Qué te va a ver? ¿Por dónde puede ver el combate? Sí, se puede ver por el canal 9, el canal 9 de Argentina. No sé si es transmitida en vivo o la transmiten después, pero sé que por ahí la van a pasar. Y bueno, obviamente en Buenos Aires, los que estén ahí, que vayan a verla, porque va a estar buenísima. Excelente. Pilar, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Felipe. Un gusto siempre.